hola a todos qué tal estáis espero que estéis fenomenal hoy como podéis ver por el título del vídeo os traigo un vídeo un poco diferente no me gusta mucho hacer este tipo de vídeos porque prefiero hacerlos de favoritos pero bueno es verdad que no siempre se acierta y a veces pues uno encuentra cosas que le parecen una porquería o que no le van bien o lo que sea quiero que quede claro que estos son unos productos que a mí no me han ido bien por la razón que sea que la voy a explicar no quiere decir ni que sean malos ni que yo esté diciendo que en todos los casos es horrible no o sea a mí no me funcionan bien por la razón que sea pero a lo mejor alguna de vosotras pues le va bien o le encanta esto es sólo mi opinión personal así que nada como os he dicho pues vamos a ir con una serie de decepciones y bueno espero no tener que hacer estos vídeos muy a menudo así que nada si os interesa quedaos a verlo bueno en primer lugar voy a empezar por un producto que ahora no tengo aquí físicamente pero que os dejaré una foto por aquí por algún lado y es la bb cream de lidl no la tengo porque se la di a mi madre pensé que se la había ofrecido y no la había querido pero no la encuentro aquí o sea que debe ser que al final se la llevo y bueno esa bb cream es que no me ha gustado en absoluto para empezar creo que a mi piel no le viene bien porque a mí por lo menos me da mucha grasa el tono se me queda claro y a pesar de que es el más oscuro y luego aparte es que al repartirla se me queda como a parchetones y luego todo lo que pongo encima arrastra la bb cream o sea un horror vamos que no he intentado usarla dos o tres veces imposible una sensación grasa horrible la cara parchetones y luego intentar poner producto encima de lo que fuera y peor todavía o sea que imposible yo a mí no me ha gustado sé que hay chicas que le gustan mucho y la recomiendan y yo la compré porque vi que había chicas que la recomendaba pero a mí para mi tipo de piel que es mixta grasa o yo no sé porque también he aprobado aplicármela con brocha no sólo con esponjita y no hay manera así que para mí es esta base una decepción lo siguiente que os enseño es este rizador de pestañas de la marca w7 que tampoco terminó hacerme con él o sea es como muy duro o sea así como que la pinza enseguida vuelve a su sitio como que te lo pones y te vas a dar así un golpe en el ojo no sé muy bien cómo explicarlo no me coge muy bien la pestaña tampoco en fin que creo tengo muerto de risa luego compré el de mercadona y es que éste ya no lo uso porque es que no me gusta no me resulta cómodo y creo que no me riza mucho las pestañas así que para mí una decepción lo siguiente que os enseño es esta vela que imita la junkie candle pero es de primor creo que cuestan un euro y esta es la de cookies esta vela cuando llegó la abrí y olía súper bien pero una vez encendida es que no me huele nada o sea no no olía nada o sea la ha gastado pues por gastarla porque nada esto en nada que lo tengas encendido se gasta pero olor a cookie ni está ni se le espera así que yo no sé si es que a mí esta vela en concreto me ha salido mala o es en general todas las de esta gama o todas las de este olor a lo mejor de otros olores que había así que huelen no lo sé yo os digo mi experiencia esta nada excepción lo siguiente que os enseño es esta máscara de pestañas de la marca w7 que es la absolute laces que es una imitación a la de dia real de benefit estoy sacando bastantes cosas me he dado cuenta de la marca w7 y parece que no pero es que es una marca que me gusta mucho pero en concreto pues estos productos no me gustan pero la marca en sí me gusta mucho y bueno como os decía imitada la de benefit pero yo no sé si es que me ha llegado seca o qué bueno os voy a enseñar el gupillón que sí que es bastante parecido al de bueno es igual luego aquí también no tiene tantas puntitas como el de benefit en la parte de arriba pero tiene pero el problema no no es el aplicador es el producto es que ha llegado como como seca o sea está como hecha una una pasta no sé si voy a probar a hacer algún tipo de no sé echarle un poco de aceite o un poco de líquido lentillos o algún truco de estos para vivir las pestañas porque es que está muy sólida muy apegotonada y me deja apegotones desde el primer día no es que la haya abierto y se haya secado porque es verdad que la compré no la abrí pero ya sabéis que estos productos a veces vienen abiertos y estuve un tiempo sin usarla porque quería gastar otra que tenía y luego ya la abrí entonces no sé si es que es esta que como ya sabéis que imprimos muchas veces la gente toquetea los productos y los abre ya venía abierta desde hace tiempo y se ha secado por eso pero ya os digo es que yo desde el momento que la abrí venía seca o sea la uso y eso pero que está reseca que no es una máscara que haya llegado bien así que para mí una desvió tengo pendiente de haceros un vídeo comparando esta con con la dia real de aliexpress y con la dia real original para que veáis un poco las diferencias o las similitudes lo siguiente que os enseño es este este labial de aliexpress imitación a los de nyx y éste se supone que es el istambul y bueno porque me ha decepcionado porque no es un labial fijo ni es mate es un brillo nada más os lo voy a enseñar ahora no seca y pues eso es un gloss muy pigmentado pero no es lo que yo había pedido ves ahí veis que sí que es muy bonito y lo que queráis pero esto ni seca ni es mate entonces pues una decepción porque los de colores tengo muchos y no es lo que yo había pedido ahora os enseño una decepción a medias me voy a explicar estos labiales para mí han sido una decepción no por nada sino porque yo cuando los compré pensaba que estos labiales eran mates y de larga duración luego investigando y porque muchas de vosotras me lo habéis dicho cuando os lo he comentado en algún vídeo bueno perdón no lo he dicho estos labiales imitan a los de tu face a lot melted pero son de buying coins vale son un paquete que venían los cuatro juntos como os decía investigando y por lo que me habéis comentado alguna de vosotras estos labiales no son ni mate ni de larga ni fijos se supone que son de larga duración cosa que estos no son pero no son mates eso tengo entendido pero bueno para mí han sido una decepción porque yo los pedí pensando que eran mate entonces me ha llegado esto que sí que está muy bien que le estoy dando uso que no es que no me guste pero es una decepción en ese sentido a ver ahí pues igual igual no parte de la culpa ha sido mía pero pero bueno pues si acaso alguna piensa que son mate y de y fijos porque se lleve que se que se desengañe los otros que han sacado son melted mate que claro igual con el nombre es ella así que me hace sospechar que son mate eso sí que son son mate de hecho tengo cuatro de aliexpress que también os he grabado un vídeo no sé cuando lo subiré con una review de esos labiales y eso sí que son mates y fijos pero estos no también os enseño la crema de esta para pies de la marca cia ya que se supone que es nutritiva a mí me ha decepcionado muchísimo es bastante untuosa bueno ya está casi acabada el olor no está mal pero esto no hidrata lo suficiente para o por lo menos para mis pies yo necesito algo todavía con más hidratación ya os he dicho que para mí la única crema de pies que realmente me funciona es la de es la de farmona que no sé por qué siempre está agotada en primor y nunca la reponen pero bueno que a mí está no me ha gustado me ha parecido una decepción y creo que es un poco cara para para lo que hace en sí también os enseño este limpiador para brochas de la marca gema que creo que es una tienda no sé si hay en más sitios pero vamos en madrid es una tienda que tienen pues cosas locos de maquillaje creo que está en fuencarral o por lo menos donde yo lo compré y esto para limpiar la brocha me parece una porquería creo que al final o las mojas y las limpias en condiciones o las pasas por el limpiador este de brochas que hay que son de este tipo que son así granulosos este de aliexpress no de buying coins lo hay también en aliexpress que o las mojas del todo y las limpias bien o si no las vas a mojar y para un apuro y una cosa rápida ahí pero esto me parece que no lo limpia seguramente lo desinfecte porque creo que lleva alcohol pero no no las limpia bien y mucho menos si son de maquillaje y eso o sea es que no y yo os digo lo uso un par de veces mirad cómo está y lo tengo ahí muerto de risa porque no lo uso para nada porque me parece una castaña y ya lo último que os enseño es el producto este de alisado de siete días de la marca 3m esto se puso de moda como hace tres veranos o así o dos no estoy segura bueno se supone que es un producto que tú te lo pones te secas el pelo te lo planchas y te dura el pelo liso como si tuviera como si estuviera recién planchado siete días aunque tú te lo laves creo que bueno no sé si ha aguantado lavados o por ahí o tres que lo que te suele es lavar el pelo en una semana mentira o sea esto no a mí no me hace nada y eso que mi pelo no es especialmente rizado o sea mi pelo bueno aquí podéis ver un poquito es así como ahora está d que hace dos días que me lo plancha o sea su forma natural pues es así con un poquito de onda que si no me lo plancho tampoco se queda una onda así súper bonito es un pelo así un poco a su bola pero vamos que no es ni mucho menos rizado ni ondulado así con mucha onda entonces si esto no me hace nada mío o sea la gente que tenga algo de rizo o que le hace o sea a mí es que no me hace nada entre echarme esto y no echarme lo es lo mismo entonces pues lo he probado dos veces y nada lo tengo ahí muerto de risa no sé si dar otra oportunidad más pero es que ya os digo me engrasa el pelo y no o sea ponerme y no ponérmelo lo mismo es ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya parecido interesante si ha sido así deditos para arriba espero que este vídeo no sea muy ácido en mi canal porque eso significará que aceptado bastante a la hora de comprar cositas así que nada pero bueno creo que también este tipo de vídeos están bien pues para tener opiniones de lo que no nos parece que está tan bien no nos gusta tanto no sólo ver cosas que nos encantan así que bueno y como digo pues es una opinión personal de mi experiencia y de lo que a mí no me ha funcionado y nada recordad que podéis seguirme por todas mis redes sociales tanto instagram como snapchat como facebook y nada nos vemos en el siguiente vídeo un besito chao